Buenas tardes, el próximo viernes 22 de diciembre se va a celebrar el gran concierto de despedida del centenario. Por ende, algunas calles importantes de Barranca Bermeja presentarán cierres. Con nosotros se encuentra el comandante de Tránsito y Transporte quien nos va a brindar más información al respecto. Buenas tardes comandante, ¿cuáles serán esos cierres y cuáles son las vías alternas que los conductores pueden tomar? Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, mañana viernes 22 de diciembre va a estar completamente cerrada la calle 52. Desde la carrera 30 hasta la carrera 24, en ambos sentidos viales, sentido oriente-occidente, occidente-oriente. Por ende, aquellas personas que necesitan ir al sector comercial, que vienen por la comuna 4, por la comuna 5, parte de la 6 y parte de la 3, pueden tomar la calle 50 o calle 48 para dirigirse al sector comercial. Para aquellas personas que necesitan pasar de la comuna 2 hacia la comuna 4 o comuna 5, por la calle 52, deberán hacerlo por la carrera 19 o por la carrera 11 para llegar a estos sectores. Es muy importante que las personas busquen vías alternas. Como ya podemos ver, ya se está haciendo toda la logística del concierto, por ende, es importante que las personas tomen desde ahora prevenciones y tomen vías alternas. Comandante, ¿qué recomendaciones le entregó a usted a la ciudadanía durante estos días en que las vías van a estar cerradas? Bueno, las recomendaciones que queremos hacerle es tomar vías alternas, procurar buscar otras vías alternas, ¿cierto? En lo posible, evitar de pronto llegar a lo más cercano a este sector, porque va a haber con gestionamiento vial. La calle 50 va a ser una de las vías que va a tener este flujo vehicular y se nos puede presentar con gestionamiento vial. Entonces, la idea es que, en lo posible, evitemos llegar hasta la calle 52, ¿cierto? Podemos, como les dije anteriormente, tomar la calle 48 o la calle 50. Y las demás personas que viven en la comuna 3 o comuna 6 pueden tomar la avenida Circunvalar o calle 60, diagonal 56. Decirle a las personas que van a ir al concierto, que procuren ir en transporte público legal, o llegar al sitio a pie. No va a haber sitio, de pronto, donde poder estacionar. Entonces, la idea es que lo hagamos en transporte público o vayamos a pie a este evento. ¿Hasta cuándo estarán las vías cerradas? Bueno, esta vía va a estar cerrada hasta el día sábado, a las 12 del día. Tiene la resolución de cierre, porque necesitan desmontar toda la logística. Entonces, lo más probable es que sea hasta el día sábado. Bueno, estas son las recomendaciones que nos entregan desde Tránsito y Transporte. Es importante que las tengan en cuenta para evitar, por supuesto, los embotellamientos en las vías alternas. Este es un informe de María Castillo con la Cámara de Libardo Rueda.